La historia empieza con un joven Reed Richards diciendo que quiere crear una máquina para teletransportar materia, y su profesor, siendo un incompetente hasta el extremo, no solo no le anima, sino que le corta las alas y le manda a repetir su trabajo. Sí señor, viva la escuela pública. Entonces esa misma noche Reed se va al desguace de un compañero llamado Ben para llevarse un transformador, y como el otro lo pilla pues ya aprovecha y le enseña la máquina que montó en su garaje. Porque sí, aquí optaron por poner al típico crío de 5 años creando máquinas increíbles. Pero como se supone que es la persona más inteligente del mundo, pues lo voy a dar por bueno. El tema es que el teletransportador que montó funciona, y durante los siguientes 7 años los dos chavales se dedicaron a perfeccionar el proyecto. De tal modo que hace una demostración en una feria de ciencias, y una vez más el profesor de antes demuestra ser la inutilidad hecha persona. Porque pese a que acaba de ver cómo transportan un avión de juguete y luego lo traen de vuelta, les dice básicamente que su proyecto es una mierda pero con otras palabras. Pero este tío, ¿cómo puede ser docente? Parece que en Estados Unidos regalan los puestos de trabajo, porque esto no es normal. Por suerte para Reed, un tipo llamado Franklin Storm y su hija Susan, se fijaron en el proyecto y le ofrecieron una beca para trabajar en el Instituto Baxter y así montar el teletransportador pero con más presupuesto, ya que ellos también intentaron algo parecido a tiempo atrás. Entonces Reed acepta, se despide de Ben, ya que él no estaba invitado, y se va a conocer las instalaciones. Una vez allí intenta hablar con Susan pero la chavala es sorprendentemente maleducada, porque no le hace ni puñetero caso y está más pendiente del ordenador y la música que de, no sé, saludar al chico que convenciste de venir el día anterior. Si no lo conociera de nada, vale, pero joder, un poco de educación que el chaval intenta encajar. Al parecer la máquina original ya le intentó crear otro chico hace años, y ese es ni más ni menos que Victor Von Doom. El problema es que la cosa salió mal y ahora el colega vive como un perro flauta y no le tienen en mucha estima. Sin embargo Franklin lo consigue convencer y al poco rato aparece por las instalaciones para colaborar con ellos. Resulta que el teletransportador no enviaba objetos a un lugar del mundo, sino a otro planeta, y por ese motivo la intención del equipo es llegar a dicho planeta para que el día de mañana se puedan extraer los recursos de él y ya de paso investigarlo a fondo. Por cierto, según Susan, la máquina que montó Reed en el garaje tenía la capacidad de provocar un agujero negro y destruir la tierra. Sí, una máquina improvisada y hecha con Nintendo 64 tenía la potencia para arrasar un planeta entero. Muy convincente. Mientras tanto conocemos a Killmonger afeitado, perdón, quise decir a Johnny Storm, que por algún motivo en vez de ser el hermano de Susan es su hermanastro, ya que ella es adoptada. Y siguiendo la costumbre con este personaje, aquí es un rebelde sin causa que participa en una carrera ilegal y tiene un petazo contra una farola. Así que como castigo su padre le quita el coche y lo obliga a trabajar en el proyecto del teletransportador. A esto le llamo yo conseguir trabajo por enchufe. El caso es que ahora que ya tienen a todo el grupo reunido, se pasan un buen rato montando la máquina, conociéndose entre ellos y haciéndonos perder el tiempo con relleno que no aporta nada en vez de darnos un poquito de acción en una película supuestamente de superhéroes. Pero no os hagáis ilusiones, que acción es precisamente lo que no tiene esta película. Y tampoco vayáis a pensar que desarrollan a los personajes, porque aparte de que Victor tiene un poco de envidia de Reed porque se empezó a llevar bien con Susan, no hay absolutamente nada. Así que mejor pasamos directamente a cuando la máquina está terminada. Y como era de esperar, funciona perfectamente, porque si no no habría película. ¿Cuál es el problema entonces? Que el líder, como se quedó sin su papel de villano en la película de Hulk, ahora se la toma con estos chavales y dice que va a compartir el proyecto con la NASA. Y por lo tanto ya no pueden visitar el planeta como tenían planeado en un inicio. Que mira, bromas aparte me parece lógico. Primero porque es un proyecto serio que necesita la mayor cantidad de recursos posible y segundo porque a fin de cuentas estos no son más que unos chavales que recién terminaron el instituto. Mandarlos a un planeta desconocido y potencialmente hostil sería una locura. Pero no pasa nada porque los protagonistas ya se encargan de meter la pata ellos solos. Y es que en la siguiente escena tres personas adultas se emborracharon con una única petaca que tendría a lo sumo 150 mililitros. ¿Qué llevaba eso dentro? ¿Licor de mono? En fin, que se emborrachan y en mitad de la faena deciden activar la máquina escondidas y visitar el planeta cero sin el consentimiento de nadie para así conseguir reconocimiento. Porque claro, desobedecer a tus superiores y poner en peligro un futuro proyecto de la NASA te va a dar mucho reconocimiento. No te arriesgas a que te metan en la cárcel ni que te expulsen ni nada. Lo que vas a conseguir es reconocimiento. Y bueno, eso por no hablar de que podrían morir o quedarse atrapados en el planeta o pillar una mutación de algún tipo. Es que madre mía, parecen inteligentes pero son unos palurdos. Y ya lo de fiarse de la máquina después de hacer una única prueba con unos monos, se pasa por el forro todos los conceptos básicos del método científico. Mira, vamos a dejarlo. El caso es que se ponen a prepararlo todo y Reed llama Ben en plena madrugada para que vaya con ellos. Y sorprendentemente, en vez de mandarlo a la mierda por despertarlo a esas horas, se va hasta las oficinas y se une al equipo. Porque insisto, le parece una idea estupenda. Mientras tanto, Susan estaba trasnochando en la biblioteca sabe Dios por qué y se entera de lo que estaban haciendo sus compañeros. Sin embargo, no es capaz de impedirlo porque los otros activan la máquina y se teletransportan exitosamente. Pero en vez de conformarse con clavar la banderita y sacarse un par de fotos, se empiezan a venir arriba y se van a investigar un charco que brilla que parece increíblemente peligroso. Y esperad, porque si lo de usar la máquina escondida os pareció una idea estúpida, mirad lo que hace Víctor. Porque una vez llegan al charco, no se le ocurre nada mejor que tocarlo con la mano y provocar un desastre que casi los mata a todos. De hecho, mientras intentaban escapar, Víctor se cae al abismo y supuestamente la palma. Con ustedes, señores, el chaval superdotado que inventó el teletransporte. Bravo. Simplemente bravo. A mí estas cosas me matan. Personajes con una inteligencia absurdamente elevada haciendo estupideces absurdamente carentes de sentido común. Yo no sé en qué piensan los guionistas, pero esto es patético. Al final los otros tres consiguen escapar muy por los pelos, pero como ya os habréis imaginado la exposición a esta energía les concedió poderes. Incluido a Susan, que le vinieron un poco de rebote. Así que tras volver al laboratorio gracias a Susan, por cierto, ya que de lo contrario se habrían quedado ahí para morir, se los llevan a una base militar para investigarlos. En el caso de Reed se volvió elástico. Johnny puede cubrir su cuerpo de fuego y más tarde volar. Susan se hace invisible y puede crear campos de fuerza. Y el cuerpo de Ben se volvió de piedra y ahora tiene superfuerza. Nada que no ya sepamos de las otras dos películas, pero como este es un reboot lo repito por si acaso. El asunto es que Reed consigue escabullirse y como en esa base parecen no tener vigilancia de ningún tipo, se mete por los conductos de ventilación y tras ver la condición de su amigo rocoso le promete que va a encontrar una forma de ayudarlo. Sin embargo, una vez consigue fugarse de la base, pasa un año entero y se sigue sin saber nada de él. En cambio los demás pasaron a colaborar con el gobierno mientras estos los utilizan como armas en su propio beneficio. Y esta habría sido la excusa perfecta para enseñarnos sus habilidades y darle un poco de acción a la película, que ya llevamos dos tercios y todavía no pasó nada interesante. Pero no, nos enseñan unas pantallitas por encima y a tomar viento. Volvemos a los laboratorios y a las habitaciones oscuras. Como la máquina parece haberse roto gracias a ese grupo de genios, deciden que es buena idea encontrar a uno de esos genios para que los ayude de nuevo a construir la máquina. Por lo tanto Susan se pone manos a la obra y localiza Reed en tiempo récord. Así que pese a que este se pasó todo este tiempo intentando crear otra vez la máquina a base de acumular chatarra y así ayudar a su amigo, de repente llegan unos soldados, tiene una pelea de 0,5 segundos, lo cual fue acción más que suficiente como para aguantar otra hora de película, y Ben lo captura dándole un cabezazo a un tío que se supone que al ser de goma debería absorber el impacto, pero como podéis ver no lo hizo. Y ya está, un año de trabajo esfumado en segundos. Una vez lo llevan de vuelta a la base se ve que Ben le guarda bastante rencor. Y con razón, no es como en las otras películas que fue un accidente con una tormenta cósmica, aquí literalmente Reed tiene toda la culpa. Así que lo dicho, el enfado está justificado. Lo que no está tan justificado es que después de una hora y pico matándome del aburrimiento con infinidad de pruebas científicas y escenas en cuartos oscuros, vuelvan a hacerme lo mismo con la construcción de la segunda máquina. Es que esto ya es imperdonable, tío. Ya sé que esta gente es muy lista y que la máquina funciona, deja de torturarme, por Dios. Afortunadamente para mi salud mental, una vez construida la segunda máquina envían a un equipo al planeta y al poco rato se topan con Víctor, el cual aparece con una capa que nadie sabe de dónde sacó. Porque claro, todo el mundo sabe que en un planeta árido y rocoso abundan los astres. Entonces, viendo que su estado es similar al de los protagonistas, se lo llevan de vuelta a la base para investigarlo, en donde descubren que su rediseño como Doctor Doom es una puñetera porquería. ¿A quién se le ocurre sustituir la máscara por un tipo que se parece a los de Yo Robot? Es que me cago en la hostia, macho, casi termino la película y no paran de decepcionarme. Pues bien, antes de poder investigarlo a fondo, Víctor revela sus verdaderas intenciones. Y es que la exposición al líquido verde lo volvió loco y ahora se dedica a matar a los científicos en la que considero la única escena salvable de todo el metraje. Aunque eso sí, antes estaba cojeando que casi no podía ni caminar y ahora va sobrado. Y ya sé lo que estarán pensando algunos. No, en realidad cojeaba porque estaba fingiendo. ¿Fingiendo para qué? ¿Qué pasa? ¿Que si no estuviera malherido creéis que lo iban a dejar abandonado otro año más en ese planeta? No tiene sentido. Si estaba cojeando digo yo que sería por algo. En cualquier caso, Víctor es malo porque considera que la raza humana no merece vivir. Así que para proteger su planeta decide crear un agujero negro que destruiría la Tierra y ya de paso va a trasladar todos sus recursos al planeta cero. Porque le gusta vivir solo supongo, no es que tenga un propósito mucho más elaborado. Y atentos porque en el proceso Johnny casi mata a Susan por no mirar y Víctor se carga a Franklin de gratis, pese a que poco antes estaba hablando con él de buenas. Así que para cuando regresa su planeta a través de un portal, los cuatro protagonistas van detrás para pararle los pies. El problema es que Víctor es demasiado poderoso y los mata con la mente tal y como hizo con los científicos de la base. Ah no, que como son los protagonistas y están protegidos por el guión, solo los inmoviliza con piedras, faltaría más. Por suerte Reed consigue espabilar y entre todos remontan la pelea gracias a que distrajeron a Víctor y la cosa lo tiró hacia el portal que él mismo creó para que así lo desintegrase. Porque obviamente el villano tiene el poder de crearlo pero no de deshacerlo para evitar su muerte. Mira, me da igual. La pelea final duró unos dos minutos como las de todas las puñeteras películas de los cuatro fantásticos y los protagonistas vuelven por los pelos a la tierra, pese a que el portal se cerró apenas unos segundos después de la muerte de Víctor. Entonces ahora que están a salvo deciden dejar de colaborar con el gobierno y les exigen una base para trabajar con tranquilidad y tener el control de sus propios proyectos. Y esta gente por algún motivo les concede todo, así que ahora que tienen un cuartel general se olvidan de buscar una cura para sus poderes, pese a que Ben sigue siendo de piedra, y oficialmente se autoproclaman como los cuatro fantásticos, poniéndole punto y final a una de las peores películas de superhéroes de todos los tiempos. Tengo que reconocer que esta es la primera vez que veo los fancuatrósticos, y honestamente me alegro por ello porque nada me habría cabreado más que gastar el dinero para ver semejante bodrio en el cine. El problema es que cuando todo el mundo decía lo malo que era este reboot, pensaba que sería por los motivos similares a la de Silver Surfer, es decir, escenas absurdas, potencial desaprovechado y ese tipo de cosas. Pero lo que realmente hace malo este metraje es la tremenda mediocridad de su guión. Parece que cogieron todo lo malo de las otras dos películas, lo removieron un par de horas y luego le cagaron encima. Ya para empezar el ritmo es un auténtico desastre, porque la historia es asquerosamente lenta. Pruebas científicas por aquí, pruebas científicas por allá, o mira, más pruebas científicas. ¿A qué clase de pseudo intelectual sin talento se le pudo pasar por la cabeza que sería una buena idea convertir una película de superhéroes en un documental sobre laboratorios, cuartos con la luz apagada y jóvenes científicos construyendo una máquina? Es que os juro que fue insoportable. Mira que vi películas aburridas, largas, lentas y todo lo que tú quieras, pero los fancuatrósticos con sus 90 míseros minutos consiguió que se sintiesen como si fueran horas. En serio, toda la puñetera película con pruebas científicas y habitaciones oscuras. Es que parece que la intención era aburrir al público. Y esperad, porque si ya las otras películas pecaban de tener poca acción, esta es la peor condiferencia, porque no pasa absolutamente nada y cuando la cosa mejora mínimamente se termina a los 10 minutos. Vete a tomar por el huevo. Si fuese el primer capítulo de una serie te lo pasaría por alto, porque sé que se viene algo mejor, pero una película completa y autoconclusiva es imperdonable. Se supone que quieres entretener al público, no matarlo del aburrimiento. Pero por si todo esto fuera poco, el guión está lleno de conveniencias y personajes haciéndole estúpido para que todo funcione. Necesitamos gente con poderes, así que vamos a poner a los protagonistas yendo a escondidas a un planeta desconocido. Queremos que salga el Doctor Doom, así que ponemos a Víctor tocando un charco misterioso por la cara. Toda la trama principal se sostiene con los personajes haciendo cafradas. En condiciones normales deberían comportarse de una manera en la que sería imposible que la historia avance de esa forma, así que para evitarlo ponen a un grupo de superdotados haciendo el animal porque sí, para que todo salga según lo previsto. El problema es que aparte de hacer quedar al grupo como unos zopencos, se siente increíblemente forzado que tomen esas decisiones. Hablando de los personajes son exageradamente planos y olvidables, y lo de ambientar su historia cuando todavía son 20 añeros fue una idea terrible, porque por más que pretendan hacernos creer que son gente seria, no dejo de verlos como unos chavalines muy listos intentando comportarse como personas mayores. Y otra cosa más, la película se llama Los fancuatrósticos y el grupo se la pasa separado durante el 90% del metraje, y a diferencia de las entregas previas no tienen ninguna química entre ellos. Se sienten como completos desconocidos, de hecho incluso hay mal rollo entre ellos porque ven odia a Reed y Susan parece guardarle cierto rencor por escaparse. Es más, la chavala solo sonríe en una escena y durante el resto de la película parece que le deben dinero. No sé, más que una 20 añera parece la típica cincuentona amargada que odia su trabajo. Y mira que los otros tampoco tienen nada de carisma, pero de verdad, Susan parece un androide. Hasta Víctor siendo la antagonista parece más simpático que ella. A lo mejor pensáis que exagero, pero por momentos incluso es incómodo verlos juntos. Y si pasa esto en una película protagonizada por un grupo de superhéroes, sabes que estás haciendo las cosas tremendamente mal. En cuanto a Johnny nos lo presentan como un supuesto rebelde sin causa que al final, aparte de ser majo, también es habilidoso con la mecánica y es muy comprometido con el trabajo. Por lo tanto, ¿para qué carajo lo presentas como un malote si al final su personalidad es todo lo contrario? Del mismo modo, Ben y su transformación fue una desmejora abismal con respecto al que ya conocíamos. Y no solo porque esté hecho con un CGI un poco palero, sino porque lo tienen marginadísimo durante toda la película. Parece que los responsables una vez lo presentaron, cogieron al personaje y dijeron, venga, a tomar por culo que tenemos que hacer unas pruebas científicas. ¿A quién se le ocurre dar tantísimo de lado a uno de los protagonistas? Y no solo eso, sino que se supone que la transformación supondría una gran putada para Ben y pese a que parecía que iban a indagar en ello, al final se quedan un enfado puntual, un par de comentarios y de repente ya le gusta ser de piedra. Es que no me jodas compañero, que morra ya es esta. Lo mejor de las otras películas era ver cómo Ben afrontaba las consecuencias de ser de piedra. Y aquí pasaron de él hasta tal punto que prácticamente lo eliminaron de la película. Y ya con Reed pues ni fu ni fa. Es el protagonista, no se siente como tal, se pira, luego vuelve y ya está. Nada relevante. Es lamentable la manera en la que lograron que ninguno de los personajes principales tuviese el más mínimo desarrollo. Se la pasan todo el tiempo atribuyéndoles características básicas, pero son tan perezosos que no las hacen progresar. Susan estaba descontenta con los poderes y luego le da igual. Ben tres cuartos de lo mismo. Reed desaparece un año para fabricar una máquina y curar a su amigo y luego da igual porque lo capturan. Víctor le tiene envidia a Reed para que al final sea malo porque sí. Johnny es un rebelde sin causa pero luego se comporta con normalidad. Todo empezado pero nada desarrollado. Se quedan a medio camino con todo. Es como que intentan darle complejidad a la trama pero no se esfuerzan lo más mínimo. Si le hubiesen dedicado menos tiempo a poner procedimientos científicos inútiles y en su lugar se centrasen en los personajes habría sido otra historia. Pero no, optaron por ser un coñazo. Y ya para terminar pues Víctor tiene un diseño lamentable, lo derrotan de forma lamentable y para variar su propósito como villano es lamentable. Pasó de ser un chaval un poco envidioso pero simpático a ser un loco porque sí, sin ningún desarrollo intermedio y con un rencor injustificado hacia Mr. Fantástico. Es que de hecho ni siquiera es doctor. ¿Cómo pretendes hacer una adaptación del Doctor Doom cuando ni siquiera tiene un doctorado? Es como si pones a la mujer invisible y no se hace invisible. Y ya lo de nerfearlo para que el grupo principal pueda con él es uno de los recursos más cutres del cine. Puede parar balas y matar con la mente a todo el que se le cruza pero luego a los protagonistas les tira piedras. No me jodas hombre, no me jodas. Lo que más rabia me da es que intentaron que la temática fuese un poco seria. Y teniendo en cuenta cómo está el panorama del cine de superhéroes pues considero que es algo que hace falta. Pero que sea seria no implica que tenga que ser un tostón. Porque tal y como hicieron las cosas este metraje fracasa como película de acción, fracasa como película de superhéroes e incluso fracasa como película de ciencia ficción. No consiguió acertar con ninguno de los puntos. Y con respecto a la acción era muy fácil de corregir. Podrían haber puesto una misión de la cosa reventando tanques. O incluso que encontrasen antes a Victor para meter alguna pelea por el medio y alargar la batalla final. En vez de perder el tiempo con movidas científicas y un destierro de Reed que no llevó a ninguna parte, esto habría hecho el metraje más ameno. Y si a eso le añadimos una pequeña exposición de los poderes del grupo y alguna cosilla más, la cosa habría mejorado muchísimo. Dudo que se pudiera arreglar del todo, pero pasaría de ser una porquería intragable a una película normalilla que consigue el aprobado raspado. Que visto lo visto ya es algo. Es que ya cuando ni siquiera tiene un cameo de Stan Lee sabes que la cosa no pinta bien. Y esto según tengo entendido se debe a que hubo muchísimas discrepancias dentro del equipo, regrabaciones y un montón de movidas internas que al final destrozaron el producto. Pero mira, me da igual de quién haya sido la culpa. Lo que no se puede hacer es sacar semejante bodrio al mercado y dar luz verde para que la gente tire su dinero en los cines. Porque los fancuatrósticos, aparte de ser una falta de respeto hacia los fans y la gente que pagó por verla, es con diferencia la peor película de los cuatro fantásticos y también una de las peores películas de superhéroes de todos los tiempos. ¡Gracias!